Nueva semana y nuevo bono en el Congreso de la República. Los padrastros de la patria piensan premiarse por su excelente desempeño en el hemicirco con una tarjeta electrónica de 1.700 solcitos. Una cerecita en la tortaza de bonificaciones con que se engrían los otorongos y que en total ascenderá a los 43.000 soles repartidos en 15.600 por salario, 7.617 por desempeño laboral, 2.800 por semana de representación y otros 15.600 de su gratificación. No es suficiente. Creo que no es suficiente. Quiero más. Quiero más, quiero más que esto. Más. Ante la indignación colectiva por tremenda repartija, Perro, Pericote y Mono salieron a defender su platita. Muchos van a usar este tema para seguir desprestigiando el Congreso. Pero les digo algo, este Congreso, con toda la deficiencia que ustedes pueden haber visto, este Congreso se porta a la altura cuando se tiene que tomar decisiones. Y en este caso espero que nos estemos mañana. Gracias, me gusta el dinero. ¿Lo va a recibir o no recibe el aguinaldo? Yo tengo, como todo congresista, tengo que recibirlo. ¿Cuál es el problema? Lo va a destinar. Lo va a destinar, lo va a donar. La condición socialista está dada hace mucho tiempo y no va a llegar a poses dramáticas, como acá mucha gente que dice, ¡ay, renuncio! Miren, el congresista que ha renunciado, ese bono que ha renunciado, vuelve al Estado y se pierde. O sea, no es ningún acto heroico acá que yo diga voy a renunciar. Es mejor recibirlo, es mejor recibirlo e invertirlo de acuerdo a mis concepciones. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. En la repartija, hermanos. Hace un año se reportaba la muerte de dos menores de edad en Andahuaylas, tierra de la presidenta Dina Boluarte. Sus muertes, a manos de la policía, parecen haber quedado olvidadas, porque hasta el día de hoy no hay algún consuelo para sus familias, quienes humildemente conmemoran un año de su partida. David Atequipa y Becan Quispe fueron las primeras víctimas de una pesadilla que enlutaría a más de 50 familias en los siguientes días. Apurímag también recordó a Wilfredo Lizarme Barbosa y John Enciso Arias, ambos de tan solo 18 años. Un año después, solo ha conseguido un pedido de prisión preventiva para el policía que causó la muerte del busqueño Rosalino Flores, quien sufrió agonizando dos meses. Los casos de Apurímag, en cambio, no tienen ningún avance. Hace 11 meses, Rosalino Flores Valverde recibió 30 perdigones de plomo en el cuerpo de parte del personal policial con escopeta cuando participaba en las protestas sociales de enero contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la República. A él le disparó el efectivo policial por la espalda a una distancia de aproximadamente 2 a 3 metros. A él le dispararon el 11 de enero del 2023 en Cusco, en la avenida 28 de Julio. Él recibió 36 perdigones que afectaron todos los órganos vitales. Y es lo que más me duele haberle visto a mi lado que decía ¡Quiero comer, hermano! ¡Quiero que me duele, hermano! ¡Quiero comer, hermano! ¡Pero a mí no voy a comer! La fiscal Mirela Coronel Molero, integrante del equipo especial para casos de víctimas durante las protestas sociales, formalizó la investigación preparatoria contra dos miembros de la Policía Nacional del Perú. Pidió prisión preventiva para el suboficial Erick Torres Lobón, quien según la Fiscalía sería el responsable directo de la muerte del joven de 22 años. Y así, nace la esperanza de que por fin comience a hacerse justicia. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias!